hola buenos días soy soy y vengo a explicaros lo que es el crafteo de free company lo que sería la workshop que hay en las casas de fc son unos crafteos que se hacen para conseguir pues o glamour para la casa mejores bufos o barcos y submarinos para que viajen viajen ellos vosotros no podréis entrar y lo que hacen son rutas por los puntos que van descubriendo y traen diferentes tipos de materiales ítems de housing o inclusive alguna montura en este caso la workshop es una habitación adyacente que hay en las casas de free company donde es un acceso libre todo el mundo puede entrar en la habitación que es esta donde nos encontramos ahora tenemos la mesa de crafteo la tabla para comprar nuevos y mejorados ítems para craftear también tenemos la campanita para llamar al retainer el cofre de la compañía chess y el panel de control para enviar a los barcos o submarinos a sus respectivas rutas en este caso nosotros tenemos un airship que ahora mismo está en su viaje alrededor del mundo y estamos creando un submarino la fabricación del submarino es fácil en la mesa de crafteo en donde sería poner los materiales para contribuir pide x ítems estos x ítems los tienes que poner con el crafter y el nivel que te pide o superior aquí el walnut lumber se pondría de carpintero 25 o más luego tenemos el spray slumber a 50 iron niles o cobaltín no cada uno te pide el crafter que fabrica este ítem se llenarían todos yo ahora mismo no tengo para ponerlos si no os lo mostraría simplemente darle clic dar a hanover como una entrega normal de cualquier pues o de cualquier entrega que hayas hecho en el final una vez estén colocados los respectivos materiales cambiamos de fase para cambiar la fase se necesita una parte de dos o más de crafters para adelantar el paso adelantamos el paso y me voy a venir aquí para que lo veáis en el paso 2 pediría perdón otros tipos de materiales como podemos ver aquí pondríamos los materiales y adelantaríamos al paso 3 en este caso una vez finalizado el paso 3 retiraríamos el ítem de la mesa de crafteo y nos iríamos a la segunda parte del submarino que hay perdón por la cámara que tiene lo mismo tres fases igual haríamos los materiales del 1 pondríamos los materiales del 2 del 3 y repetiríamos proceso así con todas las partes de lo que quieras crafteo en este caso es un submarino de grado 1 que teníamos aquí puestos a media si os podéis fijar cada parte se ve en la mesita distinto este de aquí por ejemplo se ve perfectamente la diferencia este es de grado 1 es un submarino normal no tiene hélices poca cosa y aquí ya empieza a un poco a verse distinto no tenemos más nosotros no hemos conseguido más submarinos a medida que se consiguen como se consiguen el barco que tú mandas que es este trae x materiales con estos materiales puedes comprar en la mesita de board diferentes cosas en tema de submarinos o los prototipos los prototipos para craftear de distintos rangos o niveles con diferentes materiales que no todos los traen los submarinos o los barcos otros se consiguen picándolos o de alguna otra forma pasa lo mismo con los proyectos de casa los diferentes proyectos de casa piden diferentes materiales para el prototipo estos prototipos se vienen aquí se puede previsualizar lo que vas a hacer ahora nosotros tenemos las casas básicas la pequeña la mediana o la grande tiene exactamente lo mismo en este caso son tres tres fases con diferentes materiales la diferencia es que las casas tienen más pasos antes de terminar tienes el exterior luego tienes tres fases más de otra pieza tres fases bueno en este caso una perdón para craftear la puerta una para las ventanas y una más para el la parte final la parte final el único que tiene tres fases es el exterior una vez se finaliza todo se pueden guardar se pueden vender se puede hacer lo que quieras con ellos no son vindeados a la persona que los retira si se vindean una vez los colocas en el control en el panel de control entonces si queda vindeado al líder de la free company no a la persona que retira el ítem y esto sería todo el tema de la workshop simplemente es un paso para hacer juntos con los integrantes que tengáis en la fc para poder conseguir pues diferentes materiales o diferentes accesorios de casa en este caso gracias por ver el vídeo y buenas tardes gracias